Ahora llegué de nuevo aquí a mi tierra Vengo de andar en este mundo pervertido Cuando me fui, eché a mi amor el olvido Ahora de nuevo te vengo a saludar Alza esos ojos y verás la Virgen pura Y la verás tan bella y tan hermosa Dichoso fui cuando yo corté a esa rosa Que tierna estaba cuando yo la marchité Alza esos ojos y verás la Virgen pura Y la verás tan bella y tan hermosa Dichoso fui cuando yo corté a esa rosa Que tierna estaba cuando yo la marchité Te vas ángel mío, ya vas a partir Dejando mi alma herida y un corazón a sufrir Me vas y me dejas con inmenso dolor Recuerdo inolvidable me ha quedado de tu amor Pero hay cuando vuelvas No me hallarás aquí No me hallarás aquí Irás a mi tumba y ahí llorarás por mí Verás unas letras escritas ahí Con el nombre y la fecha y el día en que fallecí A la vieja y el día en que fallecí No me hallarás ni tu sangre Se te quEDó de tu madre y el día en que fallecí No me hallaré pues, no me arreglarás por mí No me hallaré pues, no me llorarás por mí Lo que no le hallaré, no me llorarás por mí A la vieja y el día en que fallecí Las bajas pasiones, la maldad del placer y del vino, hoy me arrastro en un negro camino, ya sin fe, sin amor, ni destino. Yo que siempre pensé ser muy bueno, y soñé en un amor verdadero, hoy mi sangre se ha vuelto veneno, ya mejor ya vivir yo no quiero. La traición ha matado mi fe, y sin ella me siento perdido, lo que yo más quería se me fue, cantinero sírvame más vino. Cantinero sírvame más vino, que mi alma se está desgarrando, lo que yo más quería se me fue, y por eso me ando emborrachando. Cantinero sírvame más vino, que mi alma se está desgarrando. Lo que yo más quería se me fue, y por eso me ando emborrachando. Hace tiempo que no salen, ni te vienes para acá, pa' tenerte entre mis brazos, para poderte besar. Ahora que ando yo cerquita, voy a pedirte un favor, que salgas a tu ventana, pa' darte mi corazón. He sufrido yo tu ausencia, viviendo solo y sin ti, vengo a dejarte un recuerdo, pa' que te acuerdes de mí. Ahora que te tengo cerca de mi pobre corazón, quiero que no lo abandones y le des todo tu amor. Hace tiempo que no salen, ni te vienes para acá, pa' tenerte entre mis brazos, para poderte besar. He sufrido yo tu ausencia, viviendo solo y sin ti, vengo a dejarte un recuerdo, pa' que te acuerdes de mí. Ahora que ando yo cerquita, voy a pedirte un favor, que salgas a tu ventana, pa' darte mi corazón. He sufrido yo tu ausencia, viviendo solo y sin ti. Vengo a dejarte un recuerdo, pa' que te acuerdes de mí. Vengo a dejarte un recuerdo, pa' que te acuerdes de mí. ¿Por qué no habías venido para que calme ya mi dolor? Si sabes que yo te quiero Y en esta vida tú eres mi amor Ahora que estoy contigo Me siento dueño de tu querer Por eso quiero que me ames Toda la vida y una mujer En el mundo hay muchas mujeres Casi todas pagan muy mal Pero ese amor que yo tengo Es diferente porque es por más Virgencita milagrosa Tú siempre has sido mi salvación Te pido que me la cuides Porque me muero yo sin su amor En el mundo hay muchas mujeres Casi todas pagan muy mal Pero este amor que yo tengo Es diferente porque es por más Música Gracias por ver el video.